El 26 de mayo se establece la fecha para que salga la convocatoria de la próxima Asamblea Constitutiva para que la Canaco de Playa del Carmen se convierta en una organización confederada e independiente. El presidente de la Delegación de la Cámara de Comercio, Pedro Canto Cabañas, indicó que ya recibió un oficio firmado por el presidente de la Canaco de Chetumal, en el que se confirma la información. Los beneficios que resultarán de la consumación de esta iniciativa van desde la capacidad de hacer uso de su totalidad de los recursos captados por concepto de las cuotas de los agremiados, hasta los beneficios que atraerá a la Cámara al contar con una personalidad jurídica. Esta delegación, a pesar de ser una delegación, como acabo de decirte, ha tenido cierta autonomía en acciones, en proyectos, en convenios con las distintas autoridades. Lo único que no tiene la personalidad jurídica que tendríamos como Cámara independiente, incluso para bajar apoyos federales, para tal vez adquirir créditos, para poder crecer al ritmo que nuestro municipio está creciendo día a día. Sería una de las cosas que ganaríamos con esto. Y por la otra, pues como delegación tenemos que aportar un porcentaje bastante elevado de los ingresos que son por afiliación a la Cámara de Chetumal. Esto ya dejaríamos de hacerlo, obviamente.